bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera, ministerio de liberación y sanidad, el próximo que usted vio que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted, así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre del Sepor de Monaco, a todos ustedes, bendiciones y ¡Gracias! 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 ah 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 libre el nombre de Jesús libre ah 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 salen todos ah 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 libre 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 Dos Libre Dos Les ocupa inmediatamente el número de Jesucristo Dos Libre Todo el perdón El perdón es clave El perdón es todo Perdonando es suficiente El perdón es todo El perdón es todo El perdón es todo Libre ¿Qué está pasando? El perdón es todo Verso El perdón es todo Entró por muchos lados ¿Cómo? Había entrado por muchas partes y por muchísimas cosas Ajenas a mí, desde que tenía como unos catorce años. Abocados todos, pensamientos, decisiones, muchas cosas, muchas cosas. Mis hermanas, mis sueños. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted desea más información, recuerde cristolibera.org para que usted también pida ayuda y sea libre. Bendiciones. Chao.